Charlamos con Steve Fekedi, el bigoleador de la tarde en el San Gregorio. Steve, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Recambios Colón, Castellón B, Orihuela. ¿Cómo de contento después de este tercer triunfo consecutivo? Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, es que tenemos una buena dinámica últimamente. Nos centramos solo en nosotros. Nosotros seguimos trabajando y sobre todo escuchando lo que nos pide el entrenador. Eso nos ayuda en el campo, eso se refleja en el campo. ¿Qué os pide Jareño? Porque hoy se ha visto un torrent tremendamente sólido para sumar estos 9 de 9 en las tres últimas jornadas. Nos pide confianza, trabajo, lo que es torrent, ¿no? Porque venimos de mucho, el resultado negativo y ahora que estamos en buena racha, lo único que nos pide es trabajar, confianza y seguir adelante. ¿Cómo de importante ha sido tu primer gol, minuto 42 psicológico al filo del descanso? Bueno, se me notaba que le estaba buscando hace mucho porque ya sé que mis goles a veces dan confianza al grupo y yo mismo lo necesitaba porque llevaba ya, yo creo, cuatro jornadas sin anotar ningún gol. Y bueno, contento para mí, contento por el grupo también. Hoy lo has hecho por partida doble, cinco goles, en el primero has aprovechado el centro medio de Escobar y ¿cómo te has fabricado el segundo? Bueno, es un robo porque el míster me ha hecho que tengo que estar pendiente de la presión arriba y he hecho mi trabajo por suerte, intercepté un pase del contrario y a definición, bueno, fue algo de suerte, ¿no? Y bueno, pudo anotar el segundo que dio la tranquilidad un poquito al equipo. Una tranquilidad que os acompaña en general porque son tres victorias seguidas, tres partidos dejando la portería cero que os permiten mirar además a la parte alta de la tabla. Bueno, está bien, estamos ilusionando ya a mucha gente, eso está bien, pero nosotros queremos ir partido a partido, es lo que nos da más fuerza. Hemos logrado tres puntos, ahora esperemos ir fuera y lograr otros tres puntos para volver a jugar también aquí, intentar lograr otros tres puntos. Y tú has ilusionado a la grada con el cambio, te hemos visto el ídolo de los niños sobre todo. Bueno, no sé, tengo, me siento muy querido aquí, tengo el apoyo de todo el mundo, eso es un empujón más y me ayuda mucho más. Enhorabuena y suerte, Steve, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.